Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Señora, evite accidentes en su hogar y nada más. No, ¿cómo nada más, no? Tenemos aquí recomendaciones. Una nueva edición de esto. ¿El lugar en donde más accidentes hay, cuál es? El hogar. Pero hemos dado muchas veces, pero siempre vienen nuevas. Y porque cambia el hogar, cambia las cosas. Y cambia todo, y cambian los tiempos. Ya no es como antes, ¿eh? Bueno. Ah, y antes la gente era distinta. No había que firmar contrato para nada. Le daba la palabra a la palabra valía. Yo me acuerdo en una radio que estábamos antes. Sí, yo también me acuerdo. Saludos. Una radio muy progresista. Sí, están haciendo represas. Todavía siguen progresando. Mi bisabuelo vendió un campo y prácticamente... De palabra, señor. De palabra. Sí. Sí. También lo compró de palabra. Sí. Por favor, señor. Bueno, ¿cómo evitar accidentes en el hogar? Empieza... Mantenga objetos pequeños, ¿no? Medicamentos, productos de limpieza, botones, pilas, o pastillas... O pastillas. Fuera del alcance de los niños. Proteja enchufes, revise las instalaciones eléctricas, asegure ventanas y balcones para evitar que los niños accedan a ellos. Anote los teléfonos, anote los teléfonos de los bomberos. No se puede. Limpie la escalera, tenga, ¿verdad? Todo esto es fenómeno. Acá empieza más interesante. No permita que se juegue en la cocina y en el baño. Que se juegue por él y al chinchón. No, bueno, no. ¿Cómo va a jugar al pase inglés en el baño, señor? No, señor. ¿Qué haces? Bajan la tapa del inodoro y ahí se ponen a tirar los dados. No, señor, si usted... Si viene la cana, lo tiran adentro, tiran todo adentro del inodoro y tiran la cadena. Y yo no, no estábamos haciendo nada. Estábamos escuchando la radio. No, señor, si usted instala un espíritu lúdico en la cocina o en el baño, después cualquier cosa, van y juegan ahí. Es los niños, señor. Se reciben los juegos infantiles. Sí, los juegan. Y no salten la soga a 10 centímetros del puchero hirviendo, señor. Es peligroso. Y no pasan a integrar ellos mismos el puchero. Dios sabe. No, aparte de la cocina, esconden una cantidad, por ejemplo, abren un cajón y ¿qué hay adentro? Cuchillo. Cuchillo. Nada mal y nada mal. Cuchillo. O pinches, o revólveres. No, bueno. Revólveres le agregué yo. Sí. Pero los chicos, por ejemplo, van con una pelota. ¿Vieron esas pelotas de goma que rebotan? ¿Cuál es esta? No, en serio. Esas de goma que son muy pequeñas. La pulpo. Que rebotan muchísimo. La pulpito. No sé, señor. No las vi, no. Bueno, esa le rebota por todos lados, le va a parar. Adentro del puchero. Adentro del mismo puchero. Sí. O le tira, le derrama la pava hirviendo. Ah, me estoy viendo la escena. Sí. Un incendio prácticamente como el de Chicago. Bueno, no sé si tanto, pero se hace un desastre. Entonces a los chicos les tiene que decir eso. Bueno. Acá no. En la cocina y menos en el baño. Porque no sé qué puede pasar en el baño. No, lo que pueden hacer es de repente, por error, agarrar y beber de un frasco un líquido. No, o jugar a ver quién aguanta más tiempo abajo el agua. Bueno. El suelo debe estar limpio y seco. Porque si no, resbala. Sí, sí. No permita que los niños toquen con las manos mojadas o con la lengua la superficie de los frigoríficos. Por ejemplo, el frigorífico Lisandro de la Pia. No, no. Y su hijo va a lamber el frigorífico Lisandro de la Torre y no se lo permita. Va todas las tardes. ¿Qué idea que tiene su hijo? Señor, se refiere a... Se trata al frigorífico Armour, por ejemplo. Hay que lamer el frigorífico. Hay que lamerse un frigorífico. Y lo toca con la lengua. Eso es muy peligroso. Señor, se refiere a la heladera. Ah, el frigidaire. Igual quién chupa la heladera. Disculpenme. Bueno, ya han visto casos. No, no, bueno, digo... Por ahí se chupan la manija. Sí, pero al niño le queda alta la manija. Bueno, para que están los banquitos. Si no, para que un niño pueda acceder a la manija de la heladera. Te puedo decir algo, los niños cuando son muy chicos van conociendo el mundo a través de la boca. Ah, sí. La boca, callejón. No, no. Esta derrota. Se van llevando cosas a la boca. De repente hubo una tierra de una maceta, un juguete, lo que fuere. Y... ¿Conocen el mundo así, doctor? Eso me dijo Rolón a mí. Tampoco deje que anden descalzos por la cocina y baños del frigorífico. No, de su casa. Ah, de su casa. Antes del hogar. No deje que los... No, no deje. Los cuchillos, tijeras y objetos punzantes en el fregadero. ¿Qué es el fregadero? ¿Un cabaret? No, por favor, señor. Un cabaret de... Cabaret de explícito. Se llama así. Es la pileta de la cocina. Ah, bueno. No, pero igual uno tiene... Yo todos los utensilios de la cocina los tengo colgando. Ah, sí. Cataprín, cataprín, cataprín. Sí, sí. No, porque si usted tiene que ir a buscar, por ejemplo, me pasó anoche que yo estaba con un pollo. Sí, me cortaron. Con un pollo maca. Sí. No, con una mano... ¿Vieron que la mano empollada era...? No sé lo que estaría haciendo usted, pero no me gusta. Entonces, esto se escucha en España, ¿no? Bueno, sí. Uno... Todas las manos sucias de pollo, vamos a ver. Sí, sí, sí. ¿Quiénes hablan? Estaba... Estaba sacando las vísceras. Sí, claro, porque vio que viene una bolsita... La vísceras. No. Usted está haciendo unos gestos espantosos, señor. Termina de contar rápidamente. Vieron una bolsita adentro con las vísceras, vio que usted... Sí, sí, entra ahí como quien... Igual el cómago es. Y saca. Y de pronto tenía que agarrar una tijera, otro utensilio. ¿Una chequera? Una tijera. Ah. Y no puedo ir a abrir el cajón y manchar todo. La tengo colgando... Y a mano. Sí, bueno. Es que como cualquier... Bueno. Como todas las cosas, señor. Como hay que tener las cosas. Entonces le digo, lo que le digo a los chicos es... ¿Para qué? Por acá no los quiero ver. Bueno. ¿Y cuándo aparecieron los chicos en el relato? ¿Por qué? Para que los chicos... Para la seguridad del hogar. Ah. ¿Y qué tiene que ver usted limpiando un pollo desde adentro? Porque es la situación que le digo, cuando uno tiene las manos así sucias de pollo... Claro. Es el momento para que los chicos aprendan. No puede estar abriendo y estar... Bueno, señor. Tiene que tener las cosas colgando. Entrado en casa, no los deje. Sí. Acostúmbrese a cocinar con los fuegos posteriores. ¿Qué son los fuegos posteriores? Qué lindo. Parece un verso erótico del Hugo. No, es el otro cabaret. Está enfrente de... Astorado por tus fuegos posteriores. Por favor, señor. Sí, sí. No, es... Parece... Las cosas que le dirían Lugones a sus amantes. Es la hornaza de atrás. Claro. Sí, sí. Sí, lo leí. Otro cabaret. Así se llama el verso. Ah, no. La hornaza de atrás. Evitando que las asas... Sí. ...sobresalgan y queden al alcance de los niños. Claro. Está bien. Coloque un extintor de fuego en la cocina. ¿A dónde lo voy a poner? Y cerca, a mano, al lado de la tijera que tiene... Lejos del alcance de los niños. ¡Ni otra vez! Todo lejos. ¿Por qué uno los manda a vivir a otro lado? Cuando el niño tenga que apagar un fuego, ¿cómo hace? En caso del incendio, en una sartén... Bueno, la sartén, eso le voy a decir... Llame a los bomberos. El aceite es altamente combustible, ¿eh? Sí. El aceite, sí. Dice, no intente apagarlo con agua. Peor. No. ¿Por qué esto... ¿Qué cosa? ...o esta... ¿Aumentará la intensidad del fuego? ¿Cómo puede ser? Sí, señor. El agua se transforma, parece nafta, en ese momento. Yo que agua y aceite se pone como ejemplo de... Sí. Ponga un trapo de cocina húmedo encima de la sartén, e inmediatamente corte el suministro de gas. Mande una... No lo paguen. No, no, no. Se lo van a cortar más rápido que usted. No, señor, tiene que interrumpirlo urgentemente. Evite el uso de spray cuando haya fuegos encendidos. Sí, porque sale un lanzallamas. ¿Y por qué se pone spray? Usted por ahí hay fuego encendido, qué sé yo, y usted justo agarra y se empieza a echar spray para... porque tiene que salir... El roby. Se van a poner spray en el pelo, qué sé yo, explota todo. No, es muy combustible el... Sí. Cualquier cosa de aerosol, me parece. Bueno, porque tiene la presencia de gas. Claro. Claro. Gracias, doctor. Bueno, espero que voy a proseguir con este informe que dice, si tiene niños pequeños que gateen, proteja los enchufes bajos. Ah, sí, sí. Y sí, tiene que destaparlos. No sé, proteja al niño en tal caso. No deben dejarse medicamentos, ya me lo dijo. Coloque un dispositivo en el inodoro. Sí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí llamaron para poner un dispositivo en el inodoro para que no pueda ser abierto por el niño. Ah, tiene que ser con autorización del padre. ¿Qué? ¿Qué es un candado? ¿Qué ponen? Sí, un dispositivo para que no se abra algo es un candado. No, pero... El niño va al baño... Son unas trabas, aquí les voy a mostrar, que tienen forma de L y se van poniendo al costado de la tabla. Entonces se encastra, ¡trac! Y no la puede abrir el niño. Claro, y el niño, pero tampoco... Disculpe, soy la señora de la casa. Y me tienen que enseñar a mí, porque yo la verdad no la puedo abrir. Claro. No quiere decir qué situación. O una visita que viene. Claro. Y el permiso para ir al baño, después uno escucha los gritos. Y esta L... Lo va torciendo con los dedos, con la mano y se ve. Así que me puede abrir. Ah, bueno, que es un sistema práctico. Dice, después de poner el agua caliente en la bañera, de abrir la canilla de agua caliente, déjela correr. Ah, déjela correr un poco de agua fría. ¿Por qué? No, méxlela con agua fría para que... Eso está diciendo que... Es la receta del agua tibia, ¿no? Claro, sí. Espere que la anoto. No dejes que los niños se encierren en el cuarto de baño. No. No, no. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Asegúrese de que la cerradura pueda ser abierta desde el exterior. Sí. Desde Uruguay, desde... No, señor. Desde afuera del baño. Porque los niños... ¿Por qué? Explíqueme eso. Porque se puede quedar encerrado. El niño juega... Yo prefiero abrirla yo mismo de adentro. ¿Qué quiere decir que cada vez que tengo que salir del baño tengo que empezar a gritar a que me abran? No, señor, se le puede abrir... Mejor que se abra del interior. De los dos lados se le abre. Ah, de los dos lados está bien. No, se refiere que muchas veces uno pone un pasador o algo del lado adentro, el niño se puede encerrar. Claro. Ahí no la podés abrir de afuera. Y es un pasador de esos atornantes. Y no, si no, tiene que llamar a alguien que corte o que tire la puerta abajo. Que tire la puerta abajo, pero cuidado. Pero es peligroso. Es peligroso, porque ahí tira la puerta abajo y el niño justo está pegado a la puerta. Y bueno... Y lo aplasta el niño. Es una situación tremenda. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? No, lo que pasa es que pusieron el pasador, se quedó el nene adentro. ¿De qué me está hablando? ¿Adentro de qué? Del baño. Ah, bueno, pero dígame bien las cosas. Bueno, pero está encerrado. Acabo de llegar, señor. Pero es una emergencia. Sí, sí, sí. Entonces, si no, le pido por favor. Pero yo soy el electricista. Bueno, pero a ver... Me dijeron que podía dar una mano. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No, usted no. Ahora le digo. Al nene. Se quedó el nene. Estoy adentro del baño. Hijo mío. ¿Qué haces, mi amor? No sabés todavía abrir un... Mirá que estás grande, ¿eh? No sabés. Niño, oye niño, ¿cuál es tu...? Soy el electricista. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Claudio. Escuchame, Claudio. Atendeme bien. Le decimos... Le decimos Popi. Ah, escuchame, Popi. Sí. Escuchame bien con atención, ¿eh? Mirá la puerta. Ahí la estoy viendo. Bueno. Hay... Hay un... Lo que se llama un pasador. Un paseador. ¡Pasador, Popi! Déjeme... No, me pongo nervioso. ¿Por qué? Un... Es una especie de lápiz negro que está en un costado de la puerta. Pero es blanco este. Es blanco el pasador. Eh... Olvidate lo que te dije, Popi. Ahora no... Ahora no lo puedo explicar. Y bueno, sí, pero explique no. Le estaba diciendo, un lápiz blanco, reemplaza el color, nada más. Es como un lápiz blanco. Estoy buscando el lápiz, no lo encuentro acá, ¿eh? No, no es un lápiz, Popi. Es un pasador. No sabe qué pasador ni qué lápiz. ¿Es la puerta grande o la chiquita? ¿Qué? Esta puerta, la que estoy golpeando ahora. Ah, es la grande. Yo estaba con la chiquita. No, Popi. La chiquita es la del bajo mesada. Sí. Ah. Ah, acá hay un fierrito. Bueno, tiralo, tiralo para este lado de acá. ¿Cómo es? Díganle bien, díganle bien. ¿Para dónde? Para la izquierda. No sabe la izquierda y la derecha. Díganle el lado... No, hay muchos que no saben. Díganle... ...hacia la otra pared. Hacia la pared que tenés más lejana, Popi. ¿Pero ustedes quieren que yo abra la puerta? Sí. Yo la sé abrir la puerta. Ah, bueno, a mí una vez. ¡Abrele, Popi, que te voy a matar! ¡Pausa! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.